¡Gloria María Bermúdez! ¡Gloria María Bermúdez! ¡Vamos a hacer por favor! ¡Gloria María! ¡Gloria María Bermúdez! Natural de Medellín pero radicada en Bogotá durante casi toda su vida. Única hija del maestro Lucho Bermúdez e inigualable cantante, por favor. Ha dedicado parte de su vida a la formación infantil, al ayuda humanitaria, al estudio de la filosofía, a las prácticas de la vida sana y las buenas costumbres. Es pianista, docente y gestora cultural. Se ha destacado en la participación de programas de televisión infantil y juvenil. En 1978 compuso la canción Toma mi Marra, actualmente adelanta gestión para publicar una producción discográfica. ¡Gloria María Bermúdez! ¡Gloria María Bermúdez! ¡Gloria María Bermúdez! ¡Gloria María Bermúdez! Toma suba la vida sana y locata sealed jusqu cyber raros! Toma mi Marra, después la gloria van a serкой para que los jóvenes vivan haciendo ¡Vamos para que los niños vivan juntas inherentes por semillas de café, arcavenos con la broma reconfí Twiga jares because agora – nacido en Cartagena, Bolívar ha integrado numerosas agrupaciones como las orquestas de Lucho Bermúdez Juan Chotón, los veteranos del Caribe y de Marcos Gilkes gracias maestro la foto ya que se pasa a la historia a la historia de Colombia maestro, unas palabritas pues darle las gracias a la universidad a Maña y a ustedes Harold Orozco venga para acá el año pasado nos quedó solitos gracias por haber venido una fotito ahí maestro cantante y compositor productor musical nacido en Cali Valle del Cauca uno de los creadores de la nueva ola en Colombia en que sus obras se destacan Destino a la ciudad y yo soy yo en fin tantas composiciones maestro gracias por acompañarnos Harold que emoción encontrarnos por aquí después de tantos años no, ustedes de verdad por esta integración por tenerlo en cuenta y yo en nombre de mis compañeros pues yo quería decir muchas cosas pero ya las dijo el maestro Pacho Zumaqué mi amigo de verdad y vamos a hablar muchísimo del tema que expuso aquí mi amigo Zumaqué y agradecer a al rector de la universidad por apoyar a esta causa por reunirnos y espero que sigamos viniendo de verdad cada año para integrarnos para hablar de muchas cosas que nos interesan a todos los compositores de ahora en adelante Jaide Barros claro que sí está natural de Barranquilla participó por los años 70 con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez trabajó en la lua como cantante solista y en otros países representando la música tropical y colombiana actualmente integra la orquesta Los Veteranos del Caribe junto a su esposo el maestro Guillermo Nava gracias Jaide por acompañarnos hola mi gente ¿cómo están? buenas noches de verdad que es un placer grandísimo compartir con todos ustedes con toda esa gana de veteranos y agradecerle a la universidad a todos los dinosaurios que estamos aquí a la universidad Santa Tomás y aquí a mi hermanito Manuelito muchísimas gracias a nosotros en vida Jaime Mora Jaime Mora ¿sí vino? ¿dónde está? aclaro cantante bogotano ganador del festival de la canción y pillado en 1972 como intérprete de una balada preciosa Las cosas sencillas de la moda ha grabado boleros y música indina colombiana representó a Colombia en el festival de la OTIS en Panamá en 1984 actualmente se desempeña como docente gracias maestro Mora muy gentil por acompañarnos muy amable gracias gracias a la universidad por permitirme estar esta noche con este montón de personas santalentosas el maestro Jaime que era la persona que me inició en el canto pero está Francisco Zapata que fue quien tuvo la movilidad de acompañarme en mi primera grabación gracias maestro Jesús María Paloma de Cerrato vamos a recibirlo con un fuerte aplauso porque tengo que rastro de salud recientemente maestro muchísimas gracias a usted por haber venido acá maestro es un esfuerzo pero esto lo va a animar él es un gran director de bandas una revista un compositor maestro muy breve dos palabritas por favor muchas gracias agradezco a la universidad Santo Tomás y al amigo Manuel López por esta invitación y el estar con ustedes un grande gloria de la música aquí presentes que con sus composiciones con todo lo que han hecho por Colombia ha dado esa alegría al corazón de todos los colombianos Jorge Velosa compositor y cantante de música popular no va no está nacido en Ráqueda Boyacá entre sus éxitos quien no recuerda la cucharita Julia Julia la china que yo tenía y los chinos que ya tienen bueno seguimos Jorge gracias por acompañarnos muy amable Jorge mi saludo y agradecimientos a la institución por estas distinciones en mi vida ya lo han dicho muchos y quiero compartir esa distinción con el personaje que admiro yo más desde siempre con el campesino y la campesina de Colombia José del Carmen Guerra Cheito Guerra natural de Arjona Bolívar maestro del saxofón director de orquesta compositor arreglista y ha formado también parte de la orquesta de Lucho Bermúdez Pedro Laza y sus pelalleros la orquesta calamarí rumba habana en fin gracias Cheito Guerra por acompañarnos hizo el esfuerzo de venir hizo el esfuerzo de venir Cheito gracias lo que venía en Pusa esta mañana estaba en Pusa porque el clima de Bogotá no hace mal pero hizo el esfuerzo de venir a la orquesta maestro gracias una fotito aquí maestro para el recuerdo yo creo que todos los paladitas todos los paladitas dicen pero tengo más de dos palabras porque todas estas compañeras completores de todos creo que me conocen y yo quiero ser amigo de todos ellos hasta la muerte bueno muchísimas gracias gracias Cheito quiero recordar ya que está Bobea también que el primer disco instrumental o sea el grupo que grabamos con de ballenatas con orquesta y los arreglos fueron de Cheito Guerra ¿te doy la bollo? gracias no mencionamos gracias gracias gracias